antes de comenzar el vídeo que aprovechar este espacio para poder informarte que podés en la descripción encontrar la ip de mi servidor de sam llamado en general play en el que puedes entrar y disfrutar de los sistemas de todas las características y bueno todas las actualizaciones constantes que hacemos para mejorar el servidor también podés entrar a mi segundo canal llamado neji cast en el cual yo hago un podcast generalmente orientado a sam por otro lado puedes seguirme en mi cuenta de instagram llamada nejioc y por último podés seguirme en mi cuenta de tiktok así que no tengo mucho más que decir gente y disfruten del vídeo muy buena gente como están yo soy neji y estamos acá en un nuevo vídeo hoy les tengo un nuevo vídeo de new aimers rp lo dejamos en como estábamos en el vídeo anterior estamos acá en el servidor 3 hice un par de bases en la cuenta aunque no muchos la verdad la verdad entre el vídeo anterior y este no jugué tanto simplemente estuve trabajando un poco de médico y saqué un par de clips y bueno como quedó divertido yo al vídeo dije no tengo por qué alargarlo mucho tengo por qué hacer un vídeo de 20 minutos con esto está bien aparte que después pasó otra cosa y llegué a nivel 3 entonces dije bueno ya está en el siguiente vídeo puedo dedicarme un poco más de otras cosas que tengan que ver con el hecho de haber llegado a nivel 3 capaz comprarme un arma igual no sea que creo que ya puedo usar armas creo pero bueno podríamos probarse alguna cosa más interesante en el siguiente vídeo pero bueno en este me dedico un poco más a probar el trabajo de médico un trabajo que nunca había probado pero no tengo mucho más que decirte es un vídeo bastante random no sé quedó raro el vídeo sinceramente quedó muy extraño comparado a otros vídeos que suelo hacer quedó un vídeo bastante bastante raro pero bueno quedó bien no sé sé qué les parece va a ser un vídeo corto probablemente pero bueno eso no tengo mucho más que decirte espero que te guste y otro vídeo bueno gente estoy acá en new gamers roleplay y como pueden ver estoy yendo a trabajando de médico ok como pueden ver no es un trabajo que yo frecuente mucho en la mayoría de servidores pero me pintó estar un rato acá de médico curando gente ayer estuvo un ratito muy corto pero estuvo un rato curando personas y bueno es un poco jodido trabajar de médico en este servidor ya que bueno tiene bastantes usuarios pero tiene tantos como el uno no entonces claro por ahí podés decir un falta ahí como gente llamando no a veces hay poca gente llamando y los pocos que llaman al toque los atienden no hubo acá creo que se refuelve estaba se refuelve porque la cosa es que vos ponés barra ir médico que se los llamados de tal no hay más llegó otro por ejemplo para lo que está en la loma del culo pero en la loma del culo en payasadas y como voy a ir como voy a ir y justito cuando llegue el hijo de puta se va a desconectar es un poco jodido la verdad mira viste se desconecta los hijos de punto como los odio es complicado ser médico acá al menos uno quiero uno boludo quiero uno para poder mostrarte cómo es o sea es una boludez igual es solamente para un comando pero bueno dos comandos o tres comandos y nada te lo quiero mostrar pero si no tengo suerte no tengo suerte bueno justo acá bueno hola justo acabo de publicar el último vídeo de new aimers ese se agachó pensé que me iba a cagar a tiras justo publicé el último vídeo donde yo entraba el servidor 3 por primera vez no empezaba digamos el primero y la concha de tu vieja porque no puedo parar de chocarme ni que estuviera el servidor 1 yo estoy acá jugando de todos modos mientras que la gente va a ver el primer vídeo que todavía no leí ni un solo comentario lo puse publicar y entré en new aimers directamente a seguir jugando voy a guardar mi dinero en el banco creo que sería prudente no guardar en el banco tengo 50 acá no me tapa el coso pero creo que tengo sí efectivo 55 acá banco menos 800 8.400 que en serio tengo plata negativa como como tengo plata negativa porque qué sentido este médico 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 ok acepte uno vamos a depositar rápidamente depositar 55 acá y nos vamos ok tenemos un llamado tenemos dos llamados pero uno que está acá en idelbus cerquita eh no como que yo lo rescataron que chorro el que me el que lo rescató tengo otro acá igual tengo otro tengo otro tengo otro vamos 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 que se puede vamos que se puede que quiero uno loco uno solamente para maestrarte luego no quiero nada más yo después me voy a ir de acá y voy a ir a trabajar de carguero yo qué sé aunque acá tenemos acá está acá está acá está acá está tenemos uno perfecto como que afk por tres horas 12 minutos y 50 segundos bueno supongo que puedo poner reanimar 19 no rol médico ok tenés que poner el rol de médico reanimar y ponemos reanimar 19 18 segundos que hay que esperar ok no sé si puede estando como que está fk no entiendo o sea está pauseado pero como como hizo para estar fk al mismo tiempo que pedían médicos no tiene sentido ya tiene una oferta de ser reanimado andate a la concha de tu madre ahí tenemos uno que está en muloland porque en teoría está acá por favor que éste me deje a ver 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 ok está acá no está fk por lo menos rol médico otra no rol médico que hay que poner lo que ponemos a darle animar 72 27 segundos 27 segundos le voy a decir para que sepa que no es que estoy tardando el pedo sino que bueno tiene cooldown no sé qué es eso creo que es cuando se conectan que tienen un cooldown para ser reanimados o una cosa así tiene arma este no justito que mala suerte que mala suerte igual la ambulancia medio que no se usa puedo hacer la triquiñuela épica e ir en mi propio auto puedo hacer el truquito o si te la animación ahí me acertó voy a ponerle curar creo que era curar 72 y le doy sangre ahí va para que le suba la vida muy bien también de rato eso porque ahora no tiene time out de dos minutos también entonces pero veo que para boludo domingo le sube la vida al toque no pero bueno o serlo no sé cómo voy a hacer a bueno podría llamar 108 ahí está y ya vamos a la grúa de traer mi auto y bien en mi auto y el médico acá tenemos uno que está a mil metros a ver acá acá está perfecto vamos a ponerle reanimar 93 no tengo que ser el rol médico y reanimar un segundo tiene que esperar ok no tiene 1500 ok te pagan 1500 pero el de antes no me pagó 1500 se me están cagando capaz que te lo pagan el banco puede ser no tiene dinero no te puedo curar yo te curaría gratis igual pero no no se puede mil es que no 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 puedo ofrecerte a menos no me deja ahora voy a pagar 93 500 y ahora le ofrezco ahí está ahora sí perfecto y ahí me pagaron perfecto no sé por qué creo que no estaba atento en la anterior vez en a mí que me hayan pagado pasa que como me tapa el cosito me rompe mucho las pelotas y para que tenemos o uno lo puedo curar un tremendo tremendo para no me pueden hacer daño yo puedo estar acá tranquilo voy a poner curar no reanimar 57 puedo pero hoy ponemos médico reanimar 61 segundos buena la punta de la barra que hace disparando ese hijo de puto deja de hacer bm encima de androide mira cómo dispara vení vení para acá y para acá que te voy a atropellar todos o sorete mira 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 cómo te atropello mira cómo te atropello hijo de puto mira cómo te atropello hijo de la mil putas deja de disparar deja de disparar a gente inocente dejó de disparar a gente inocente hijo de puto toma para que aprendas para que aprendas mira 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 bueno ahora mira la verdad que me va a cagar el tiro aquí dispara está disparando el negro miralo tremendo no se está no le hizo nada o capaz que sí yo me estoy metiendo como un hijo de puto tiempo horas jugadas cuatro horas y tengo 11 minutos de tiempo jugado acá o sea que son cuatro horas y 11 minutos o sea que me falta poco para poder llegar a recibir el regalo que no sé qué va a ser no creo que sea nada del otro mundo pero bueno ir médico rápido rápido perfecto lo tengo y vamos a la ubicación que está acá nomás porque por acá lo tenemos no 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 hay un médico ahí mira para deber robar el cliente que hace acá el médico que hace acá no me vas a robar el reanimar 124 cuarenta y seis segundos qué sé qué trolea este de trolear ahí va lo cara tiro caerlo tiro caerlo tiro caerlo tiro está bien nadie se lo merece caerlo caerlo tiro lo más matalo 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 va a hacer una mierda hace una mierda hijo de puta trole de mierda que troleas mi libro hijo de puta y como te cagaría a tirar el esposo le pude pegar igual y encima el pibe este se quedó abajo del agua creo que cagó no dónde está el pibe no lo veo acá está no 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 mío 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 14 segundos este lo acepté yo no me lo choríes médico choto no me lo choríe este es mío este mío yo lo acepté no lo acepté vos lo acepté yo yo acepté el llamado fue es mío es mío el cliente no 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 vengas a chorearme ah vale ah re humilde yo pensé que me iba a barbear como el sampero promedio lo banco lo banco un saludo acá para el daniel este como se llama daniel pues te mando un beso la rosca gracias por ser humilde pensé que me iba a cagar a puteada que me iba a rodea lo que me iba a disparar a la que no puede porque es médico porque ponía regalo pongo regalo cada dos minutos por la duda de ya haber cumplido el tiempo necesario aunque acá estamos reanimar 116 la concha de tu madre con el rol para animar seis segundos que asegurando es que guiar hay guiar ahí va curar vamos a curarlo y ya estamos perfecto bueno eso fue el vídeo de hoy espero que se haya encantado este vídeo y pues nada no tengo mucho más que decirte en los futuros vídeos si tienes alguna sugerencia o que estoy copado para hacer aparte hay cosas que ya probé entonces tampoco quiero comerles mucho la cabeza podría ponerme a yo que sea trabajar en una empresa de repartos pero eso por ejemplo no pero no tendría sentido porque ya trabajé en una empresa de repartos ya hice un vídeo de eso anteriormente ya jugué bastante en ewebers anteriormente entonces como que hay muchas cosas que a este punto tiene sentido grabarlas y ya las viste no pero no sé intentar hacer más cosas en el siguiente vídeo capaz que me haga una recarga y algo y algo copado con unas coins ahí estaría copado así que no tengo mucho más que decir y espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente